Salmos 37.4 Salmos 37.4 Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Ashley Morán, buenos días hermana, bienvenida. Aquí estamos en oración. Bienvenida hermana Ashley. Bienvenida hermana. Ashley Morán, buenos días hermana. Bienvenida hermana, bienvenida. Muchísimas gracias. Saludos hermana. Así que, bienvenidos hermanos. Hermana Carmencita Martínez, buenos días hermana. Bienvenida hermana. Bienvenida. Gracias al Señor. Este día la palabra del Señor nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay un requisito que Dios nos da y nos dice que nos deleitemos, que nos gocemos. Esa palabra deleítate en el original dice que saboreemos las cosas de Dios, saboreemos los tiempos de Dios y él concederá las peticiones del corazón. Cuando Dios nos dice que nos deleitemos, deleitemos todo. Por eso la palabra también allá en el Nuevo Testamento nos dice que seamos agradecidos con todo, agradecidos con todo y por todo, ¿verdad? Agradecidos por los tiempos que vivimos, las temporadas que nos tocan vivir, de escasez, de abundancia, de prueba, de dificultad. Porque si nos toca atravesar el desierto, si nos toca atravesar el desierto en el desierto, el Señor va con nosotros. Por eso el Señor nos dice que nosotros seamos agradecidos. Y el Salmo nos dice en otras palabras que nos deleitemos a sí mismo en Jehová, que nuestro deleite sea en el Señor y él concederá las peticiones de nuestro corazón. Así que a saborear los tiempos, los días, los momentos, la escasez, la abundancia, la bendición, la necesidad, la tristeza. ¿Por qué razón? Porque nunca Dios nos ha abandonado y él concederá las peticiones del corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá las peticiones de tu corazón. Dice la palabra en el Salmo 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Jehová te concederá las peticiones de tu corazón. Hermana Juanita, Rodezno, buenos días, hermana. Buenos días, hermana. Bienvenida, hermana. Vamos a empezar la oración en esta mañana. Así que todos bienvenidos, hermanos. Bienvenida, hermana. Muy bienvenidos a cada uno. Vamos a iniciar. Acuérdese que la palabra nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Saboreamos todo lo que Dios nos regala. Saboreamos lo que tenemos, ¿verdad? Y no estemos solo viendo lo que no tenemos. Porque en medio de las dificultades, en medio, Lupita Guillén, en medio de las dificultades, Dios ha sido fiel con nosotros, no nos ha abandonado. Que estamos pasando el momento difícil, es cierto. Que estamos pasando el momento triste, es cierto. Le invitaría a que viera el mensaje del domingo a las cuatro, ¿verdad? ¿Por qué tengo que pasar el desierto? ¿Por qué tengo que pasar el desierto? Así que es muy lindo ese mensaje que nos explica. Dios nos da una respuesta porque muchas veces tenemos que pasar la prueba. Así que, bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a cada uno. Hermano Manuel, hermana María Inés, Ashley Morán, Camrecita Martínez, hermana Ruth, también hermana Juanita Rodeno, hermana Lupita Guillén. Buenos días, buenos días, ¿verdad? Tenemos una petición muy especial que quiero que me ayuden a orar, ¿verdad? Me ayuden a orar allí por Janet Rodríguez, ¿verdad? La está pasando mal también, ¿verdad? Alfonso Guillén, pastor, está ingresado desde hace muchos días. También Gilma, Guatemala, que tiene cáncer en el estómago, ¿verdad? Y ya tiene metástasis. Lorena Martínez, que fue operada en su pechito y solo le han dado medicamento bebible. Al parecer necesitaba diálisis, pero solo le han dado medicamento. Noé Recinos, este, también cáncer en el estómago, cáncer en el estómago y ya tiene metástasis. Y todo ello que le he mencionado, Gilma, Manuel y Gilma, Lorena y Noé, son familia, de la misma familia. Así que, mana Rosy Rodezno, buenos días, hermana. Mana Rosy Rodezno, buenos días, hermana. Bienvenida a esta hora, ¿verdad? De bendición. Esta es la hora de bendición. Susana Castillo, buenos días, hermana. Bienvenida también, ¿verdad? Aquí, gracias al Señor. Gracias al Señor, que Dios nos permite estar a esta hora de la madrugada. Vamos a dar inicio. La palabra que hemos leído es, deleítate. Salmos 37, 4. Deleítate, se mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No hay nada ni nadie que te pueda conceder las peticiones, ¿verdad? Sino solamente Dios, solamente el Señor. Por eso hay que buscarle a Él. Y por eso nos debemos deleitar en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová. Que leemos sabor a todos los tiempos de la vida. Le estaba diciendo, los momentos difíciles, los momentos de bendición, encontremos el sabor, ¿verdad? Y encontremos siempre la bendición. Porque en medio de todo, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido y Dios nos cuida, ¿verdad? Así que, Rosita López, buenos días, hermana, bienvenida. Así que vamos a iniciar. Esta semana vamos de lunes, de martes a viernes. Hoy, sábado, tenemos que estar en la central. Así que, no vamos a tener oración, ¿verdad? No vamos a tener oración este sábado, ¿verdad? Vamos de este día al viernes, ¿verdad? Primeramente el Señor, si Dios nos lo quiere. Este día tuvimos dificultad, acaba de llover y no había conexión, ¿verdad? No había de esa conexión. Así que, vamos al Señor en oración. Vamos a ocupar estos minutitos para nosotros orar e interceder, ¿verdad? Usted busque la presencia del Señor. Déjeme servirle, orando e intercediendo por usted. Y que Dios se glorifique, ¿verdad? La bendición no es porque el pastor ore, no. La bendición es porque Dios, en su gracia y su misericordia, quiere bendecirnos, ¿verdad? Así que, quiere bendecirnos. Buenos días a cada uno. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase su voluntad, así como en los cielos. Así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, Señor, dárnoslo hoy. Y perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor, no permita que caigamos en la tentación, más líbrenos del mal, Señor. Suyo es el reino, suyo es el poder y suyo es la gloria, por siempre y para siempre. Vana Brenda, buenos días, hermana, bienvenida también. Hermana Soraya López, bienvenida. Bendito Señor, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Sea usted obrando en nuestra vida, Señor. Sea usted obrando en nuestros corazones, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor de la gloria. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Señor, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, cuando son las tres de la mañana, veinticinco minutos. Aquí estamos, Padre Celestial. Señor, como aprendíamos, Señor, el domingo en el culto de las nueve, Señor. Señor, no hay oración larga, oración corta, oración santa, oración menos santa. No hay oración más entregada. No, Señor, todas son oraciones, Señor. Y todas llegan a su presencia, Padre. Allí, Señor, donde están mis hermanos, papito santo. Allí donde están mis hermanas, bendito Dios. Sea usted glorificándose, papito santo. Glorifíquese, bendito Dios. Ahí está mi hermano, esforzándose, mi hermana, esforzándose. Suplicando, Padre, cada uno de nosotros, bendito Dios. Por eso, Señor, estamos primero agradeciendo, Señor. Agradeciendo este día que usted nos ha permitido abrir nuestros ojos, oír, hablar, pensar, ponernos de pie, tener equilibrio. Muchas personas, Señor, en esta mañana van a intentar levantarse. Y ya lo pudieron, Padre. Por un dolor, por una depresión. Muchas personas van a caminar, Señor, pero no le encuentran sentido a la vida. Muchas personas, Señor, caminan, van a trabajar, viven, comen, Señor. Pero sus corazones están muertos, papito de la gloria. Sus vidas están vacías, Señor. Muchos de ellos, bendito Dios, tienen lo que nosotros deseamos, Señor. Esa casa, ese carro, esa salud, Señor. O, Señor, ese momento, o esas posibilidades. Señor, ellos lo tienen, Señor. Pero no lo disfrutan, Padre. Porque sus vidas están vacías, bendito Señor. Porque ellos no tienen esperanza, Señor, en nada. Porque ellos, Señor, se dedican a vivir, papito santo. Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, nosotros, en esta hora de la madrugada, agradecemos, papito santo. Agradecemos que usted nos permita ponernos de pie. Agradecemos, Señor, que usted nos regale un día más, Señor. A usted le debemos un día más, Señor. A usted le debemos, Señor, el estar en esta mañana, bendito Señor. Señor, a usted le debemos, Señor, que podamos abrir nuestros ojos, ver, apreciar. A usted le debemos, Señor, que nuestra familia esté bien. A usted le debemos, Señor, que estemos bajo un techo. A usted le debemos que tenemos un trabajo. A usted le debemos, bendito Dios, que caminemos, bendito Dios. A usted le debemos, Señor, que en nuestra vida tengamos planes y tengamos sueños, bendito Dios. Solamente, Señor, usted lo da, bendito Dios. Usted lo da todo eso, bendito Señor. Nosotros lo reconocemos y por eso le agradecemos, papito santo. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias por permitirnos ponernos de pie. Abrir nuestros ojos. Gracias, bendito Dios, porque usted nos permite venir ante su presencia, Padre. Gracias, bendito Dios, por estos minutitos, Señor, que venimos ante su presencia, Padre. También, Señor, además de agradecerle, porque a usted le debemos todo, le pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras ofensas, perdón por nuestros errores, perdón, Señor, porque nuestras faltas, perdón por nuestras equivocaciones, perdón, Señor, por nuestras tribulaciones, Señor. Perdón, Señor, Señor, por todas aquellas cosas que delante de usted, Señor, bendito Dios, no están bien, bendito Dios. Por favor, papito santo, por favor, Señor de la gloria, sea usted glorificándose esta mañana. Hermana Dorita Chávez, buenos días, bienvenida. Sea usted glorificándose, Señor. Perdónenos, Señor, por todas aquellas cosas que, en nuestra vida, Señor, no son correctas, Padre, ni están bien, Señor. Perdónenos por todas esas cosas, bendito Dios. Ayúdenos, Padre Santo, ayúdenos, bendito Dios. En el nombre de Jesús se lo pedimos, se lo suplicamos. Sea usted obrando en nosotros, Señor. Sea usted manifestándose en esta mañana, Dios. Señor, queremos disfrutar ese perdón. Queremos disfrutar esa paz que, Señor, de saber que hemos sido perdonados por usted, papito santo. Queremos disfrutar, Señor, esa paz, bendito Señor, delante de su presencia. Sea usted obrando, bendito Dios, como usted lo sabe hacer. Glorifíquese, bendito Señor, de una manera linda, de una manera muy especial. Glorifíquese, papito, maravilloso. Por favor, se lo pido. Por favor, se lo ruego. En el nombre de Jesús, papito santo. Señor, también, además de, Señor, de agradecerle por un día más, además de pedirle perdón. Señor, en esta hora de la madrugada, Señor, de este día, martes 27 de agosto, queremos, Señor, orar, interceder, Señor, por nuestra familia, papito santo. Por nuestro hogar, por nuestro matrimonio. Queremos orar, papito, a la gloria, para que sea usted, Señor, manifestándose, Señor, en nuestra vida, en nuestros corazones, papito santo. Sea usted, Señor, manifestándose, Señor. Por favor, en la familia, Señor. En cada uno de los miembros de la familia, usted conoce, Señor, nuestras vidas, nuestras tribulaciones, nuestras necesidades, nuestros deseos, sueños, angustias. Usted conoce, Señor, qué es lo que nos oprime, qué es lo que, Señor, nos quita, Señor, la bendición del descanso, de la paz. Usted, Señor, que conoce lo más profundo en nuestro corazón, Señor. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestro hogar, oramos por nuestro matrimonio, oramos, bendito Dios, por la casa donde vivimos, papito santo. Señor, que este lugar, Señor, en el cual vivimos, nuestra casa, Señor, sea un lugar de paz, bendito Dios. Sea un lugar de paz, bendito Señor. Papito santo, en esta hora de la madrugada, hay una persona, Señor, que sufre, maltrato, golpes, hay una persona que está encerrada, Señor, con llave, porque, Señor, es el momento que está viviendo, papito santo. Pareciera que esas cosas no existieran, papito santo, pero en esta mañana, Señor, oramos, Señor, oramos por esa persona, Señor. Dele el valor de huir, de correr, despiértele su manera de pensar, Señor, denle las posibilidades, Señor. Por favor, papito santo, esta persona no tiene familia aquí en el país, está sola, bendito Dios. Señor, la está pasando difícil, Padre. Sea usted obrando, bendito Dios. Sea usted obrando en esta mañana. Papito santo, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por la familia, por el hogar, por el matrimonio. Oro por esa persona, Señor, que oprime a esta hermana, que le golpea, que le encierra, que la menosprecia, Señor, que le pone a esta persona enfrente, Señor, en su misma casa, bendito Dios. Papito santo, libérela, Señor, dele paz, bendito Dios. Dele paz, bendito Señor, esa paz que usted da, Señor, nuestra vida, Señor. Por favor, papito santo, esta hora, en la madrugada, bendito Dios, oramos por la familia, por el hogar, por el matrimonio, por aquellas personas, hombres y mujeres, que sufren maltrato, menosprecio, por aquellos, Señor, que en esta mañana, Señor, nunca pensaron que en su casa, que en sus vidas, iban a pasar esto, papito. Oramos por esa familia, por ese hogar, por ese matrimonio. Volamos, Señor, por ese matrimonio, Señor, que, Señor, tiene planes, Señor, de separación. Señor, en el nombre de Jesús, no lo permita Dios, no lo permita Padre Santo. Por favor, papito santo, que puedan saber, Señor, que la vida es de retos y dificultades, papito santo. Por favor, bendito Dios, por favor, bendito Señor, que no crean, Señor, lo que el mundo nos enseña, Señor, que, Señor, pero si hay maltrato allí, papito santo, usted, Señor, denle el coraje, la sabiduría, para tomar la más sabia y correcta decisión. Papito santo, en el nombre de Jesús, sea usted obrando en la familia, en el hogar, en el matrimonio, esas relaciones entre esposos, esa relación entre padre, hijo, hijo y padre, sea usted obrando, bendito Dios, sea usted manifestándose, bendito Dios, por favor, papito santo, esta mañana, Señor, oramos por la familia, por el bienestar familiar, Señor, oramos, Señor, para que usted le provea todo lo necesario en la familia, papito santo, provea todo lo necesario, bendito Dios, por favor, bendito Dios, también sabemos Señor, que no lo vamos a tener todo en la vida, papito, pero Señor, permita Señor, que tengamos la oportunidad, Señor, de vivir en paz, papito santo, por favor, esta mañana, Señor de la gloria, glorifíquese, Padre Santo, glorifíquese, bendito Dios, se lo pido, se lo ruego, en el nombre precioso de Jesús, por favor, Señor, ayúdenos, ayúdenos, bendito Dios, esta mañana, Señor, ayude la familia, el hogar, el matrimonio, de los que estamos acá, Señor, por favor, papito santo, ayúdenos, Señor, en esas cosas que nos atribulan, que nos angustian, que nos desesperan, que nos entristecen, Señor, por favor, papito santo, por esas cosas que se levantan, Señor, en la familia, por esas cosas que se levantan, en la amistad, Señor, que no hemos buscado, papito santo, de repente se levantan, contra nosotros, contra el esposo, la esposa, los hijos, Señor, la reprendemos, en el nombre de Jesús, aquí estamos, papito santo, aquí estamos nosotros, representando a nuestra familia, representando a papá, a mamá, al hijo, la hija, al nieto, a la nieta, representando al familiar, que no le conoce, papito, por favor, Señor de la gloria, un día alguien, oró por nosotros, tuvimos la oportunidad, de conocerle, papito, aquí estamos, en esta hora de la mañana, intercediendo, Señor, por estas familiares, que no le conocen, por estas personas, Señor, que, Señor, tienen dificultades, Señor, ni aun con la dificultad, Señor, su corazón, se rinde, se humilla, ante su presencia, Señor, esta mañana, sea usted, Señor, obrando, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Señor, obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, pensamientos y sentimientos, oramos por la familia, oramos por los hijos, por los hijos que están ahí, dormidos, bendito Dios, ahí, Señor, donde están descansando, los cubrimos con su sangre preciosa, le ministramos, Señor, esta mañana, la gracia y misericordia suya, bendito Dios, en nuestra oración, papito, que su gracia y su misericordia, Señor, les acompañen, en cada segundo de su vida, donde vayan, donde regresen, donde estudian, donde trabajan, donde se desplazan, en el ir, en el venir, Señor, que su gracia y su misericordia, en nuestra oración, que nunca les haga falta, papito santo, en el nombre de Jesús, en esta hora de la madrugada, Señor, bendecimos, Señor, la vida de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nietas, la vida de papá, la vida de mamá, la vida del esposo, de la esposa, que sale a trabajar, bendito Dios, por todos los que salen, Señor, glorifique ese padre, glorifique ese en sus vidas, Señor, Señor, sea usted obrando, bendito Dios, por favor, papito santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, papito lindo, glorifique ese bendito Señor, sea usted manifestándose, en esta hora de la madrugada, Señor, Sandy Martínez, buenos días, hermana, bienvenida, Señor, por favor, Señor, glorifique ese bendito Señor, como usted lo sabe hacer, bendecimos la familia, también, Señor, después de agradecerle, por un día más, de pedirle perdón, de orar por la familia, y ahora oramos, Señor, por la salud, papito santo, la salud de cada uno de nosotros, bendito Señor, si alguien está enfermo, en esta hora de la madrugada, Señor, si alguien está enfermo, en esta hora de la madrugada, Señor, sea usted obrando, Pastor de Jesús Merche, buenos días, hermano, bienvenido, siervo, sea usted obrando, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, papito santo, glorifíquese, Dios, glorifíquese, Señor, por favor, bendito Dios, glorifíquese, en esta hora de la madrugada, bendito Señor, por favor, se lo pido, se lo ruego, Señor, por esa salud, Señor, por alguien que está quebrantado, Señor, por alguien que está orando, bendito Dios, con esos niveles de triglicéridos, colesterol, glucosa, altos, Señor, por favor, papito santo, ayude a mi hermana, ayude a mi hermano, bendito Dios, allí, en esta necesidad, papito, glorifíquese, papito santo, glorifíquese, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, papito santo, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, esta hora de la madrugada, la palabra que usted nos regala, para este día, deleítate sinismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones, de tu corazón, gracias, bendito Dios, gracias, bendito Señor, por este momento, que nos permite, Señor, venir a orar, interceder por la salud, hay alguien, Señor, que está intercediendo, por alguien, por un ser querido, Señor, escuche la oración, de mi hermano, de mi hermana, escuche esta oración, Señor, que está saliendo del corazón, oramos intercediendo, también, Señor, por esa persona, que está enferma, que está en cama, sea usted orando, por esa persona, que está en hospital, como el pastor, Alfonso Guillén, oramos por él, oramos por Gilma, Guatemala, con ese Señor, cáncer en su estómago, Lorena Martínez, Señor, por esa operación, en su pechito, Nueva Recino, Señor, también, Señor, con cáncer en su estómago, Señor, por favor, por ellas, Señor, por ellos, oramos, Señor, por sanidad, papito santo, oramos, Señor, por mis hermanos, que están en tratamiento, papito santo, ese tratamiento, Señor, para bajar los triglicéridos, colesterol, glucosa, sea usted obrando, bendito Dios, en ese medicamento, que podamos, Señor, hacer la dieta, que podamos hacer dieta, papito santo, seguir las indicaciones, bendito Dios, por favor, papito santo, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por la salud, por ese dolor de cabeza, por esa jaqueca, ponga su mano de sanidad, en esa cabecita, por ese cuello rígido, Señor, por ese estrés, bendito Dios, por favor, papito santo, toquele, Señor, su cuello, ministre, papito santo, ¿y dónde está mi hermana, mi hermano, Señor, o por esa persona, que estamos intercediendo, bendito Dios, bendito Señor, por esa vista, Señor, por esos ojitos, Señor, ponga su mano de sanidad, en ese problema de la vista, por esos, dolor de oído, Señor, por esa sordera, que ha llegado, papito santo, limpia, bendito Dios, para que mi hermano, mi hermana, pueda oír bien, Señor, por esa nariz, Señor, por ese, señor, gripe, que no cesa, o que llega, de seguido, papito, por esas sinusitis, por esos bronquios, oramos, Señor, ponga su mano de sanidad, por ese paladar, ponga su mano de sanidad, por esa encilla, Señor, ponga su mano de sanidad, bendito Dios, en ese dolor de muelas, de dientes, Señor, por esa salud, Señor, por ese herpe, Señor, en los labios, Señor, en cualquier parte del cuerpo, Señor, en el pie, en la mano, la espalda, oramos, Señor, para que usted ponga, Señor, su mano de sanidad, Susi Beltrán, buenos días, hermana, bienvenida, Señor, por ese corazón, que palpita despacio, por ese corazón, que palpita rápido, bendito Dios, sea usted obrando, bendito Dios, en el nombre de Jesús, bendito Señor, glorifique a ese Señor, como usted lo sabe hacer, por favor, bendito Dios, esta hora de la madrugada, bendito Señor, manifieste, bendito Dios, en ese corazón, Señor, en esos, Señor, en esas arterias, que están, Señor, obstruidas, papito, por la cual hay cansancio, Señor, Señor, yo no soy médico, no sé, cómo se llama la enfermedad, sé, Señor, que usted puede hacer cosas, eso sí sé, papito, sé que el milagro, usted lo puede hacer, papito santo, por eso oramos, bendito Dios, gocen hasta la madrugada, por sanidad, por la salud, oro, bendito Dios, junto a mis hermanos, por esos pulmones, Señor, que están con agua, Señor, por esa Señor, en el nombre de Jesús, esos riñones, esos ovarios quísticos, Señor, en el nombre de Jesús, límpialos, bendito Dios, por usted no hay nada imposible, por esa espalda, Señor, que duele, por esa columna vertebral, por esos discos deslocados, en el nombre de Jesús, glorifique ese papito santo, papito de la gloria, en el nombre de Jesús, sea usted dobrando, Señor, en ese vientre, sea usted manifestándose, Señor, en esa parte íntima, de mi hermano, de mi hermana, sánele, Señor, quite, Señor, lo que no debe estar allí, papito santo, por favor, bendito Dios, glorifique ese Señor, se lo pedimos, no venimos a darle una orden, Señor, venimos a suplicarle, Señor, por favor, papito santo, por la salud, por esos cartílagos, de la espalda, del Señor, de la cadera, de las rodillas, glorifique ese bendito Señor, por mi hermana, Señor, que pide fuerza, bendito Dios, por mi hermano, que pide fuerzas, para seguir en la vida, Señor, no para, andar fregando, sino que le pide fuerzas, para alabarle, para bendecir su nombre, para darle gloria, y para darle honra, bendiga, Señor, a mi hermano, a mi hermana, Señor, o el hermano, que está orando, Señor, que está orando, para servirle, papito, Señor, ponga su mano de sanidad, bendito Dios, sea usted orando, Señor, en esas manos, en esos brazos, en esos dedos de las manos, en esas uñas de las manos, dedos de las manos, en esas piernas, en esas, Señor, pantorrillas, en ese bendito Dios, pies, dedos de los pies, uñas, Señor, glorifíquese, papito santo, ponga su mano de sanidad, bendito Dios, se lo pido, se lo suplico, en el nombre de Jesús, papito santo, glorifíquese, bendito Dios, cualquier otra parte del cuerpo, Señor, en ese nivel de glucosa, en ese nivel, Señor, póngalo, Señor, a nivel correcto y adecuado, usted conoce, sabe, Señor, que nivel debe estar, bendito Dios, por favor, papito santo, por la salud en general, por ese enfermo, pariente enfermo, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por sanidad, Señor, oramos, bendito Dios, para que sea usted glorificándose, Señor, por favor, papito santo, escuche la oración, que está saliendo en nuestro corazón, a esta hora de la madrugada, se lo pido, se lo ruego, en el nombre de Jesús, papito santo, manifieste a ese Señor, como usted lo sabe hacer, glorifique a ese Señor, como usted lo sabe hacer, Señor, también, Señor, en esta hora de la madrugada, oramos por la economía, ponemos en sus manos, bendito Dios, esa situación económica, que ha llegado, bendito Dios, escasez, es cierto, Señor, que no nos ha faltado, Señor, nada, hemos tenido el sustento, usted sabe, Señor, que la economía, Señor, nos ayuda mucho, Señor, por favor, papito santo, sea usted, Señor, proveyendo, bendito Dios, para esas cuentas pendientes, Señor, sea usted, proveyendo, para esos recibos, sea usted, proveyendo, bendito Dios, para salir adelante, Señor, con las necesidades de la comida, vestuario, calzado, usted sabe, Señor, que hay que pagar ese colegio, hay que pagar esa graduación, compra el Señor, esa ropa, Señor, la leche, esa comida, Señor, Señor, provea, Señor, oramos por la economía de la familia, del lugar, del matrimonio, economía personal, Señor, primero, también, darle gracias por el trabajo del cual vivimos, de lo que hacemos, Señor, multiplique los papitos santos, sea usted multiplicando, bendito Dios, esa bendición, papito, por favor, bendito Dios, por nuestra economía, Señor, usted sabe, Señor, que hay necesidades en la casa, Señor, muchas veces, serán cosas materiales, Señor, pero usted sabe, Señor, que se necesita esa refrigeradora, esa cocina de gas, Señor, arreglar esa pared, ese techo, Señor, hacer ese piso, levantar ese muro, ese repello, esa pintura, esas gradas, Señor, ese, levantar ese muro, reparar el techo, Señor, usted sabe que la economía, Señor, es necesaria, para esa plancha, Señor, bendito Dios, para esas herramientas de trabajo, bendito Dios, reparar ese carro, comprar ese carro, cambiar ese vehículo, comprar ese otro vehículo, que es necesario, comprar esa casa, bendito Dios, ese terreno, ese lote, sea usted obrando, bendito Dios, para usted no hay nada imposible, Señor, glorifique ese Padre Santo, como usted lo sabe hacer, manifiestese, Señor, como usted lo sabe hacer, papito Santo, por favor, en la economía, oramos, Señor, que usted se glorifique, Señor, para pagar esas cuentas pendientes, Señor, Señor, para eso, Señor, eso que se aproxima, que tenemos que pagar, sea usted obrando, bendito Dios, para ese proyecto, bendito Dios, que tenemos, de familia, en la casa, Señor, hacer ese cuarto, esa división, comprar, Señor, esas cosas materiales, bendito Dios, por favor, papito Santo, usted conoce, quién, papito Santo, necesita más, usted conoce, Señor, cuáles son las peticiones, de cada uno, usted conoce, papito Santo, la escasez que ha llegado, bendito Dios, esa falta de trabajo, provea trabajo, Señor, para el que no tiene, para el que está orando, bendito Dios, se está proveyendo trabajo, Señor, esas horas de trabajo, bendito Dios, en otros países, bendito Dios, que necesitan esas horas de trabajo, ese trabajo, Señor, esas horas mejores pagadas, bendito Dios, glorifíquese, Señor, por favor, papito Santo, en el nombre de Jesús, la gloria, la honra para usted, bendito Dios, Señor, gracias por esta mañana, porque usted nos permite, cuando son las 3 de la mañana, 49 minutos, estar orando, intercediendo, Señor, oramos por nuestras iglesias, nuestras congregaciones, en esta mañana, Señor, oramos por los miembros, de nuestra iglesia, desde el más tierno, hasta el más anciano, oramos por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por los jóvenes adultos, a los adultos, a los ancianos, oramos, Señor, por cada uno de ellos, bendito Dios, Señor, cúralos con su sangre preciosa, ministralos con su Espíritu Santo, Señor, por nuestros pastores, oramos a Dios, para que usted los bendiga, con palabra, fortaleza, sabiduría, bendiga a sus familias, sus hogares, sus matrimonios, Señor, todo su núcleo familiar, bendígalo grandemente, Señor, bendecimos nuestras iglesias, Señor, los ministerios de nuestra iglesia, Señor, todos los ministerios, los líderes, Señor, los que están al frente, Señor, de un ministerio, bendígale, Señor, en esta mañana, oramos, bendito Dios, por ellos, por sus vidas, sus corazones, pensamientos, sus sentimientos, oramos por sus matrimonios, su casa, su mesa, su economía, que no les haga falta, Señor, para que glorifiquen su santo nombre, de les unción, Señor, de les esa unción, papito santo, que necesitan, papito de la gloria, de les esa unción, que, Señor, necesitamos, Señor, para nuestra iglesia, para ese vivamiento, para ese fuego de Dios, bendito Dios, para esas personas, Señor, que se han apartado de la congregación, quizás por nuestra culpa, por lo que dijimos, o como dijimos las cosas, Señor, glorifíquese, papito santo, permita que puedan regresar, bendito Dios, por esos malos entendidos, papito santo, sea usted obrando, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, bendiga nuestra congregación, bendiga a todos los miembros, de nuestra iglesia, los ancianos, los que estén, Señor, a cargo del ministerio, los que están al frente, glorifíquese, Señor, por los que no se ven, Señor, Señor, su servicio, los que hacen limpieza, Señor, por ellos, oramos, bendito Dios, oramos por ellos, Padre Santo, en esta hora de la madrugada, oramos por nuestra iglesia, oramos, Señor, por nuestro Otáver San Juan de Pesontes, oramos, bendito Dios, por los proyectos que tenemos, que nos hacen falta, para seguir adelante, Señor, sea usted manifestándose de manera linda, de manera especial, bendito Dios, por favor, Papito Santo, glorifíquese, Señor, de una manera linda y maravillosa, en el nombre precioso de Jesús, por nuestro Otáver, Señor, oramos, oramos, Señor, para que usted provea todo lo que necesita, para los gastos, Señor, agua, luz, Señor, internet, Señor, agua, Señor, sea usted proveyendo para todo, Señor, por favor, bendito Dios, glorifíquese, Papito Santo, en el nombre de Jesús, se lo pedí, Papi, Papito Lindo, oramos también, Señor, por nuestro pueblo San Juan de Pesontes, porque todos los habitantes le conozcan, Papito Santo, porque todos los habitantes, Señor, se puedan rendir a usted, Señor, que podamos llevarles el Evangelio, Señor, verdadero, no el religioso, bendito Dios, que podamos llevar el Evangelio, Señor, donde, Señor, donde hay pureza, donde hay salvación, perdón de pecado, hay vida eterna, por favor, Señor, oramos por nuestro pueblo, Señor, oramos por el crecimiento de nuestras iglesias, oramos, Señor, para que sea usted obrando, bendito Dios, Papito Santo, en esta hora de la madrugada, oramos, Señor, por los que estamos acá, oramos, Papito Santo, por el Señor, los que no podemos ver, Señor, que están ahí, Papito, y están escuchando la oración, se han levantado, Señor, pusieron el reloj, para estar, escuchando, Señor, bendígale grandemente, Señor, escuche, la petición de su corazón, porque están preparándose, para ir a trabajar, para ir a abordar el bus, para caminar, abordar el bus, bendígale, Papito Santo, por favor, bendito Dios, glorifique a ese Señor, de la gloria, en sus vidas, sea usted obrando, bendito Dios, sea usted manifestándose, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, Papito de la gloria, en el nombre de Jesús, bendiga grandemente, Señor, bendiga grandemente, Señor de la gloria, la vida de mi hermano, de mi hermana, que está ahí, Señor, los que manejan, Señor, Señor, que van para el Salvador, glorifíquese, Papito Santo, cuídeles en el camino, Señor, aparte de cualquier derrumbo, Señor, cualquier accidente, bendígale, Señor, denle las fuerzas, para que no puedan tener sueños, Señor, cansancio, Señor, sea usted obrando, bendito Dios, por favor, Papito Santo, se lo pido, se lo ruego, la gloria y la honra para usted, por mis hermanos, que están allí, que no les vemos, Señor, pero están ahí escuchando, o van a escuchar más, más tarde, Señor, de la mañana, o al mediodía, o por la noche, Señor, que esta oración, ministre sus vidas, sus corazones, y que llene su espíritu, Papito Santo, Papito Santo, esta hora de la madrugada, también oramos, bendito Dios, para que sea usted, Señor, en la vida de mis hermanos, oro, Señor, por Janet Rodríguez, Señor, que la está pasando muy mal, en su casa, Señor, por favor, Señor, oro, oramos por ella, denle libertad, en su corazón, en su vida, muestre, Señor, lo que tiene que hacer, denle las fuerzas, que ella necesita, Papito Santo, la pongo en sus manos, a Janet Rodríguez, Señor, solamente usted, Señor, conoce verdaderamente, el dolor, el llanto, el sufrimiento, que tiene, Padre, pero la pongo en sus manos, en esta hora de la mañana, en el nombre de Jesús, oro también, por el pastor, Alfonso Guillén, ingresado, Señor, ya varios días, por favor, Papito Santo, que su gracia, su misericordia, Señor, estén sobre él, Señor, a esta hora de la madrugada, visítenle, Señor, visítenle, Señor, y hable con él, Señor, hable usted con él, para usted no era imposible, Señor, por favor, Señor, nunca olvide, Señor, todo lo que un día, su siervo hizo, por usted, por el ministerio, Señor, que usted le permitió, ser su siervo, Padre, bendígalo, Señor, por favor, Señor, sea usted orando, de la mejor manera, en el Papito Santo, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por Gilma, Guatemala, oro, Señor, por que usted, Señor, ponga su mano en sanidad, Señor, por usted no era imposible, Señor, su palabra dice, Señor, habrá algo imposible para Dios, oramos, Señor, por ese cáncer en su estómago, ponga su mano en sanidad, por Lorena Martínez, Señor, por esa operación de cáncer en su pecho, por ese medicamento, Señor, que, Señor, sea usted orando en ella, Señor, que no vuelva a aparecer, Señor, bendito Dios, ese cáncer, sea usted orando, Señor, por no hay recinos, por ese cáncer en el estómago, también, Señor, con metástasis, sea usted orando, bendito Dios, que pueda tener descanso, reposo, que pueda, Señor, recibir de usted, Papito Santo, la bendición, Señor, del cielo, Papito, por favor, usted conoce la oración de su corazón, usted conoce la intención de su corazón, usted conoce, Papito Santo, que es lo que él en esta hora de la madrugada, está suplicando, ahí donde está, Papito Santo, bendígale, Señor, bendígale de una manera linda y maravillosa, Señor, muestre, Señor, que usted está con él, Papito Santo, muestre, Señor, que usted, Señor, nunca lo ha desamparado, nunca lo va a hacer, Papito, bendígale en ese tratamiento que él tiene, se lo pido, se lo suplico, en el nombre de Jesús, Papito Santo, Papito lindo y maravilloso, en esta hora de la madrugada, bendito Dios, también mi buen Señor, oro Padre Santo, para que sea usted, Señor, glorificándose, en la vida de mi hermana María Inés, Señor, bendito Dios, glorifíquese, Señor, glorifíquese de manera especial, bendito Dios, usted que conoce su oración, que escucha su oración, a cada amanecer, bendígale grandemente, Señor, su casa, su mesa, su ir, su venir, glorifíquese, Padre Santo, glorifíquese, bendito Señor, en la vida de mi hermana María Inés, sus oraciones, Señor, la oración que ella hace por nosotros, gracias por escucharla, bendito Dios, bendígale, Señor, su salud, su espalda, su cadera, su rodilla, Señor, las fuerzas que ella necesita, Señor, déle fuerza, por favor, se lo pido, por favor, se lo ruego, en el nombre de Jesús, papito Santo, por Ashley Morán, por esa petición especial, que ella tiene, papito Santo, por ese documento, Señor, para usted no hay nada imposible, es más, Señor, usted hasta la casa, se lo puede mandar, papito de la gloria, mándele ese documento, que ella necesita, papito, por favor, se lo ruego, escuche la oración, de su corazón, escuche, Señor, ese trato que ella está haciendo, con usted, bendito Dios, o ese trato que ella ha hecho, papito Santo, Señor, sea usted obrando, Señor, en mi hermana, Ashley Morán, bendígale su vida, su ir, su venir, de lo que ella vive, su trabajo, bendígale grandemente, Señor, glorifíquese en ella, papito Santo, cuide la guardia, guarde su salud, papito Santo, Señor, en el nombre de Jesús, oro por Ashley Morán, papito, en esta hora de madrugada, por mi hermana Carmencita Martínez, sea usted obrando, bendito Dios, en ella, en su vida, Señor, en su salud, papito, gracias, Señor, por poner su mano de sanidad, por tenerla con salud, papito Santo, oramos por su matrimonio, por su esposo, oramos, Señor, para que usted lo bendiga grandemente, Señor, a su esposo, bendiga el matrimonio, mi hermana, Señor, bendiga a sus hijos, papito de la gloria, sea usted obrando, en cada uno de sus hijos, usted, Señor, como mi hermana, sabe las necesidades, Señor, de sus hijos, oramos por ellos, Señor, intercediendo, clamando, oramos, Señor, para que su gracia, su misericordia, Señor, estén allí, en toda la familia, mi hermana, Señor, mi hermana Carmencita Martínez, papito Santo, pongan sus manos, bendito Dios, su casa, su ir, su venir, su ministerio, su iglesia, bendecimos en el nombre de Jesús, papito Santo, mi hermana, Señor, Ruth Castillo, papito de la gloria, esta hora de la madrugada, Señor, glorifíquese, manifieste a ese Señor, por favor, Señor, sea usted obrando, escuchando su oración, esta hora de la madrugada, sea usted manifestándose, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, bendígale en su ir, en su venir, en el trabajo, glorifíquese, Padre, oro por su papá, su mamá, oro por la salud de ellos, sus hermanos, sus hermanas, que su gracia, su misericordia, Señor, les inunde y les alcance, a partir de la gloria, gracias, bendito Dios, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la bendición, Señor, Señor, de la familia, de mi hermana, Ruth Castillo, cuidele en el ir, en el venir, sea usted obrando, de manera especial, Señor, por favor, papito santo, lo pongo en sus manos, en el nombre de Jesús, bendito Dios, Santo Dios, oro también, Señor, por la vida de mi hermana, Juanita Rodesmo, bendí a mi hermana, bendíle con salud, escuche su petición, su ruego, papito santo, ahí está, Señor, ahí está, en la madrugada, glorifíquese, bendito Dios, oro por las fuerzas, que ella necesita, oro por la salud de ella, papito santo, mi hermana, Juanita, bendígale, Señor, de manera especial, bendito Señor, glorifíquese, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, bendígale, Señor, por su esposo, por favor, papito santo, por la sanidad de él, Señor, sea usted obrando, en esa completa sanidad, bendígale Señor, la petición, la súplica que mi hermana tiene, esa súplica personal, Señor, esa súplica familiar, esa oración por sus hijos, papito, bendígale Señor, denle una respuesta, papito, muestre Señor, que usted esté escuchando su oración, denle las fuerzas que ella necesita, mi hermana Juanita, denle las fuerzas que ella necesita, Señor, y que ella le pide, papito santo, por favor Señor, la pongo en sus manos, en el nombre de Jesús, papito lindo y maravilloso, oro por mi hermana Lupita Guillén, oro bendito Dios, por ella, por su vida, por su salud, oro Señor, por sus peticiones, oro por su hijo, angelito, Señor, oro bendito Dios, por su mamá, su sobrina, Señor, los niños de su sobrina, bendito Dios, los pongo en sus manos, papito santo, su hermano Señor, por esas crisis, Señor, que le dan bendito Dios, por todos sus hermanos, los pongo en sus manos, por nuestra oración especial, señores, por Roberto Guillén, papito, sea usted obrando, Señor, poniendo su mano de sanidad, en esas crisis, papito, por favor, papito santo, su gracia, su misericordia, estén en él, papito santo, escuche las oraciones, Señor, de bendito Dios, de mi hermana, Señor Lupita Guillén, la pongo en sus manos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, papito santo, bendiga su negocio, Señor, bendígale grandemente, Señor, se lo pido, se lo ruego, en el nombre de Jesús, papito santo, oro también esta madrugada, por hermana Rosa y Rodesno, bendito Dios, bendiga su sierva, su hija, bendiga esta mujer suya, Señor, bendiga grandemente, Señor, mi hermana Rosa y Rodesno, cúrala con su sangre preciosa, ministra al Señor, de maneras especiales, bendígala de maneras especiales, bendito Señor, oro por ella, Señor, por esas peticiones, que salen de su corazón, oro por su salud, papito santo, sea usted obrando, bendito Dios, como usted lo sabe hacer, Tania, buenos días, hermana, bienvenida, sea usted obrando, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, en la vida de mi hermana, Señor, mi hermana Rosa y Rodesno, la pongo en sus manos, papito santo, en el nombre de Jesús, papito de la gloria, glorifique a ese Señor en ella, en su casa, Señor, te conoce Señor, la necesidad que ella tiene en su casa, papito santo, te conoce Señor, eso que ella le aflige, la pongo en sus manos, papito santo, oro bendito Dios, por sus hijas, por Karen, por su matrimonio, su esposo Luis, su niña, oro Señor, por Ingrid, oro bendito Dios, por la salud de ella, su niño Alejandro, oro por Gaby, sus estudios, guárdala en el hueco de su mano, bendito Dios, bendígale Señor, escuche la oración de mi hermana, Rosy Rodesno, por sus hijos, por su mamá, por sus hermanos, bendito Dios, sea usted obrando Señor, en esas súplicas, que mi hermana, Señor, tiene, personales, familiares, Señor, ministeriales, papito, usted que conoce el corazón de ella, de las cosas que ella quisiera hacer, papito, bendígale grandemente Señor, glorifíquese papito Santo, glorifíquese bendito Dios, muestre Señor, que usted escucha las oraciones de ella, papito Santo, como ya se lo ha mostrado, pero en esto que ella está clamando Señor, por favor papito, por favor Señor, escuche la oración de mi hermana, Rosy Rodesno, en el nombre de Jesús, papito Santo, oro también por mi hermana, Susana Castillo, glorifíquese Señor, por favor se lo pido, por favor se lo ruego, en el nombre de Jesús, sea usted obrando, de maneras lindas y especiales, bendito Dios, lo pongo en sus manos, junto a su esposo, hermano José Ferminí, a sus hijos, Fermincito, Aarón, sea usted obrando Señor, de maneras lindas, de maneras especiales Señor, glorifíquese Señor, como usted lo sabe hacer, manifiéstese, como usted lo sabe hacer Señor, sea usted escuchando, las súplicas que salen de su corazón, de mi hermana Susana Castillo, bendígale de una manera muy especial Señor, por favor Señor, oramos por su casa, su mesa, su salud, sea usted manifestándose, papito Santo, por favor papito de la gloria, en el nombre de Jesús, glorifíquese Señor, glorifíquese Padre Santo, como usted lo sabe hacer Señor, en la vida de mi hermana Susana Castillo, por todas las súplicas que ella tiene, por todos los ruegos que ella Señor hace, sea usted manifestándose de manera linda, de manera maravillosa, de manera especial, muestre Señor, que Señor, usted está pendiente de ella, bendito Señor, como siempre lo ha hecho, pero en esa petición especial, bendígale Señor, esperanza aventura, buenos días mi hermana, bienvenida, sea usted obrando Señor, y mi hermana Susana Castillo, en todas las súplicas, y peticiones que ella tiene Señor, por favor, sea usted manifestándose de manera especial, linda y maravillosa, glorifíquese Padre Santo, glorifíquese amigo del Señor, se lo pido y se lo ruego, en el nombre precioso de Jesús, bendígale Señor, con bendición del cielo, papito Santo, oro también esta ola madrugada, por hermana Rosita López, oro por su salud Señor, de su hija, de su sierva, bendígale grandemente, bendito Señor, bendiga grandemente Señor, la vida, bendito Dios, de mi hermana Rosita López, glorifique a ese Señor en ella, bendígale Señor, dele esa respuesta Señor, que bendito Dios, solamente usted puede darle, bendito Señor, bendiga grandemente, Señor a mi hermana Rosita López, oro Señor por sus hijas, sus hijos, oro por Señor, por Keila, por Helen, oro por Oscarito Señor, oro bendito Dios, por Alexis, papito Santo, oro por su mamá, su papá, su hermano, su hermana Señor, sus familias, les bendecimos Señor, su casa y su mesa, de mi hermana Señor, Rosita López, la pongo en sus manos, bendígale Señor, su vida y su venida, el trabajo, bendígale a sus patrones, que la quieren mucho, bendígale grandemente Señor, a mi hermana Rosita López, glorifíquese de maneras lindas, de maneras especiales, bendito Señor, a esta hora de la madrugada, bendito Señor, la pongo en sus manos, en el nombre de Jesús, papito Santo, oro por hermana Brenda Cepeda, bendito Dios, oro por su sierva, su hija, bendígale Señor, de maneras lindas, de maneras especiales, glorifíquese papito Santo, como usted lo sabe hacer, glorifíquese bendito Dios, Señor, con bendición del cielo, en ese tratamiento, Señor, Señor, en esa cirugía, que se aproxima, papito Santo, sea usted obrando, bendito Dios, sea usted obrando, bendito Dios, cuide la salud de mi hermana, Señor, que esa operación, que se acerca, papito Santo, sea usted Señor, con ella, papito Santo, sea usted con ella, bendito Dios, por favor, bendito Dios, que no pueda tener miedo, Señor, al contrario, Señor, seguridad, Señor, de que usted está con ella, papito Santo, así como con su esposo, sus niños, bendito Dios, cuídeles Padre Santo, de maneras lindas, de maneras especiales, glorifíquese buen Señor, por favor, papito de la gloria, manifiéste si usted, bendito Señor, como usted lo sabe hacer, Padre Santo, bendiga Señor, a mi hermana Brenda, en ese tratamiento, Señor, de ella, de su esposo, oramos por sus niños, Señor, por Raquel, Señor, oramos por Isaac, por la familia de ambos, Señor, de mi hermano Manuel, de mi hermana Brenda, por la familia de ellos, oramos bendito Dios, sea usted obrando, bendito Señor, a esta hora de madrugada, gracias bendito Dios, gracias bendito Señor, porque su palabra nos dice, nos enseña, que los que aman a Dios, todas las cosas, nos ayudan a bien, a lo que conforme, a su propósito, hemos sido llamados, gracias por esa palabra, Señor, en esta mañana, oro también Señor, esta madrugada, por hermana Soraya López, bendiga mi hermana Soraya, cúrala con su sangre preciosa, ministre al Señor, como usted lo sabe hacer, ministre Señor, su sierva, su hija, su servidora, bendígale grandemente, Señor, a mi hermana Soraya, oro por sus niños, Samuel, oro por Samara, su niña, oro por su mamá, su papá, mi hermano Carlos, mi hermana Reina, por la salud de ambos, oro Padre Santo, oro bendito Dios, por sus hermanos, por Cali, por Shaggy, Señor, por Ingrid, por Bessi, por la familia de ellos, Señor, lo pongan en sus manos, bendito Dios, sea usted escuchando, bendito Dios, a mi hermana Señor, mi hermana Soraya López, a esta hora de la madrugada, bendito Dios, glorifíquese en ella, glorifíquese en su salud, bendígale con esa petición especial que ella tiene, Señor, con lo que ella hace, Señor, multiplíquela de manera especial, bendito Señor, bendiga grandemente, Señora, mi hermana Soraya López, por favor, papito Santo, bendiga, Señora, mi hermana Soraya, bendígale Dios del cielo, Señor, su esposo Leo, bendígale grandemente, Señor, glorifíquese, Señor, como usted lo sabe hacer, por favor, Padre Santo, por favor, bendito Dios, la pongo en sus manos, mi hermana Soraya, y esas peticiones que están en su corazón, Señor, las presento delante de usted, bendito Señor, en el nombre de Jesús, mi hermana Dorita Chávez Blanco, bendito Dios que preparándose para salir a trabajar también, bendígale Señor allí donde está, glorifíquese en su vida, su corazón, pensamientos, sentimientos, oro por su salud, papito Santo, por esas peticiones y súplicas que ella tiene, papito de la gloria, bendígale grandemente, Señor, mi hermana Dorita, por cada uno de sus hijos, Señor, yo estoy dobrando, Señor, yo estoy dobrando en Nati, su esposo Ernesto, sus niños, su casa, su mesa, les bendecimos, por Kevin, Señor, su esposa, su niño, glorifíquese Padre, cuide la salud del Señor, de Kevin, bendígale grandemente, Señor, con fuerzas, en todo este proceso, papito Santo, bendígale a su tierno Señor, guárdelo Señor, en la salud, bendígale grandemente, Señor, a su esposa, de la fuerza que necesita, en el nombre de Jesús, también, Señor, oro por Nehemias, bendígale grandemente, Señor, en el ir, en el venir, guárdelo y cuídelo, en el hueco de su mano, sea usted obrando, bendito Dios, como usted lo sabe, ha sido, en el nombre de Jesús, en la vida de mi hermana Dorita, por esas peticiones especiales, que ella tiene, las pongo en sus manos, en el nombre de Jesús, por Sandy Martínez, Señor, a la distancia, papito Santo, bendecimos la vida, mi hermana Sandy, bendecimos la vida, su esposo, hermano Moisés, bendígale grandemente, Señor, a mi hermana Sandy, Señor, en esta etapa de la vida, que están empezando, Señor, glorifíquese, Padre Santo, bendígale de maneras especiales, de maneras lindas, de maneras maravillosas, muestre, Señor, su mano, muestre su respaldo, ahí, Señor, en lo que ellos hacen, glorifíquese, y respáldele, Señor, muestre, Señor, que, Señor, su bendición está con ellos, papito Santo, gracias, bendito Dios, oro por la familia de ambos, oro, Señor, para que ustedes bendigan a mi hermana Sandy, a Moisés, bendígale, Señor, bendígale grandemente, Señor, a esta hora del mediodía, donde ellos están, glorifíquese, Padre, bendígale grandemente, en el nombre de Jesús, oro, Señor, mi hermano, pastor de Jesús, Merche, bendígale, Señor, a su siervo, bendígale su casa, su mesa, su esposa, sus hijos, glorifíquese en ellos, bendito Dios, no los desampares, Señor, en ningún momento, su siervo, Señor, bendiga su iglesia, Señor, lo que ellos hacen, glorifíquese, Padre, como usted lo sabe hacer, escuche la oración de su siervo, la intercesión de su corazón por sus ovejas, sea usted obrando, bendito Dios, en cada uno de esos miembros, Señor, de su iglesia, Padre, proveele su iglesia todo lo que necesita, los proyectos, Señor, los ponemos en sus manos, bendiga su vida, Señor, personal, su vida, su salud, su economía, le bendecimos, Señor, mi hermano de Jesús, Merche, lo ponemos en sus manos, en el nombre de Jesús, Papito Santo, oramos por la hermana Susy, Beltrán Pérez, sea usted bendiciendo a su hija, Señor, ahí donde está, también casi en mediodía, Papito Santo, bendígale, Señor, en lo que ella hace, Señor, usted conoce, Señor, cuál es la oración que está saliendo de su corazón, usted conoce cuál es la oración que está saliendo de su vida en esta hora, Papito Santo, de su alma, Papito Santo, glorifique ese buen Señor, como usted lo sabe hacer, Papito de la Gloria, en el nombre de Jesús, bendígale a la Señor, de maneras lindas, de maneras especiales, sea usted glorificándose, bendito Señor, en el nombre de Jesús, la pongo en sus manos, Señor, en mi hermana Susy Beltrán, toda su familia, usted le conoce, Papito Santo, usted conoce, Padre Santo, que es lo que ella está suplicando, Señor, que le está pidiendo, bendito Señor, en el nombre de Jesús, glorifique ese Padre Santo, glorifique ese Señor, como usted lo sabe hacer, bendiga a mi hermana, Señor Susy Beltrán, Señor, por eso que ella necesita, provee a la Señor, y muestre al Señor, que usted esté escuchando la oración que sale de su corazón, bueno también, por mi hermana Tania Ortiz, bendígale Señor, bendiga al Señor, a ella, su esposo, su niño, su casa, su mesa, su mamá, sus hermanos, bendígale grandemente Señor, bendiga a su sierva, bendiga a su hija, muestre Señor, que es lo que usted Señor, tiene para ella Señor, usted Señor, le ha mostrado su mano, cada día de su vida, nunca la ha desamparado, pero ella está clamando, bendito Dios, ella tiene una súplica especial Señor, que solamente usted le puede contestar, Papito Santo, sea usted Señor, respaldando Señor, su ir y su venir, su hijo Marcos, bendígale grandemente Señor, de maneras lindas, de maneras especiales, bendígale Señor, de una manera maravillosa Señor, escuche la oración que está saliendo de su corazón, a esta hora de la madrugada, oramos por la salud de su mamá, con su hermana, su hermanito, Señor, bendígale sus casas, su mesa, su ir y su venir, su esposo, ponga en sus manos Señor, y toda su familia, y todas sus necesidades, las ponga en sus manos, en el nombre precioso de Jesús, Papito Santo, esta hora de la madrugada, de mi hermana Señor, esperanza aventura, ponga en sus manos, a su hija, a su sierva, esta es su servidora, Papito Santo, la bendecimos, en el nombre de Jesús, glorifique ese Padre, glorifique ese buen Señor, manifieste ese Señor, como usted lo sabe hacer, manifieste ese Señor, de maneras lindas, de maneras especiales, sea usted obrando, sea usted manifestándose, bendiga grandemente Señor, de una manera especial, a mi hermana Señor, esperanza, en su salud Papito, bendígale Señor, respalde a la Señor, y gracias, por darle las bendiciones que le da, oro bendito Dios, por cada uno de sus hijos, oro por Tony, bendígale Señor, bendígale a su esposa, su niña, bendígale grandemente Señor, cuídelo y guárdelo, en el hueco de su mano, oro Señor, para que sea usted, bendiciendo a la señora Carolay, bendígale a su esposo, su niño, glorifíquese en ellos, Papito Santo, solamente usted puede orar, como Señor, usted sabe, bendito Dios, bendígale grandemente Señor, oro también Señor, por Karina Señor, bendígale a su niño, bendígale grandemente Señor, cuídeles, su negocio, sea usted obrando, Papito Santo, sea usted obrando, como usted lo sabe hacer Señor, bendígale grandemente Señor, mi hermana esperanza, sus hermanos, las peticiones, que están en su corazón, los deseos de su corazón, los sueños de su corazón, su ministerio, le bendecimos a mi hermana Esperanza Ventura, la cubrimos con su sangre preciosa, en su ir, en su venir, en el trabajo, sea usted obrando en ella, en el nombre de Jesús, gracias bendito Dios, por esta mañana, cuando son las cuatro de la mañana, diecinueve minutos, bendito Dios, gracias por esta hora, gracias, oramos por nuestra iglesia, por nuestro tablero San Juan Tepesonte, nuevamente, oramos por ese amigamiento, por ese fuego del Espíritu Santo, en cada culto Señor, que ahí Señor haya manifestación, revelación, unción, que haya Señor respuestas, Señor del cielo, para cada una de las necesidades, por Cristo Santo, oramos por nuestro pueblo San Juan Tepesonte, que cada uno Señor pueda conocer, los habitantes, del más tierno hasta el más anciano, puedan conocer Señor, de su Evangelio, de su Santo Evangelio, la gloria, la honra, para usted bendito Señor, gracias por este momento, gracias por interceder, oramos por nuestros líderes, de nuestra iglesia, por los miembros de nuestra iglesia, del más tierno hasta el más anciano, oramos por todos los cultos, oramos Señor, por los meses que faltan, para terminar el año, que sean de mucha bendición, para nuestra congregación, oramos por el crecimiento, se lo pedimos a usted, porque su palabra dice, que el crecimiento lo da a usted, oramos por ese crecimiento, regálenos ese crecimiento, bendito Dios, nosotros estamos Señor, haciendo lo que está en nuestras manos, pero usted tiene la última palabra, gracias bendito Dios, bendiga la casa de oración de este día, bendiga el estudio de mañana, culto de jóvenes del jueves, la oración del viernes, de familia el sábado, los cultos del domingo, todo Señor, glorifíquese como usted lo sabe, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias por esta mañana, que pudimos presentarnos, delante de su presencia, reciba estas premisas, de este día, reciba lo mejor, de este día, que le hemos dado Señor, delante de su presencia, es nuestra oración, y nuestro corazón, y nuestra sinceridad, gracias por cada hermano, que ha estado presente, los que nos van a oír, lo que el Señor, por ellos, porque su presencia, sea igual bendito Señor, la gracia, la misericordia, de nuestro Señor Jesucristo, esté sobre cada uno de nosotros, oramos en acción de gracias, desde ya por ese milagro, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos, amén, amén, y amén, 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 amén hermanos, hermanas, muchísimas gracias, por esta mañana, son las 4 de la mañana, 21 minutos, hay que ir a trabajar, muchísimas gracias hermanos, saludos, los que van a descansar, aproveche descansar, hermano, no es malo, que quiere leer la Biblia, bendiciones también, en su lectura, bendiciones que Dios le hable, y ore por mí, se me olvidó orar, así que ore por mí hermanos, saludos hermanos, familia, bendiciones, un abrazo, desde el corazón, Dios me les bendiga, muchísimo, nos vemos la madrugada, de mañana, así que saludos, bendiciones, buenas tardes allá, van a Susy, y van a Sandy también, muy buenas tardes, ahí, saluditos, y compartamos siempre, verdad, cuando estemos conectados, compartamos para que otros hermanos, puedan conocer, bendiciones, saludos, bendiciones, listos, y,